Hola estrategas, hoy tengo mucho que contarles. Aparte de ajustes de balance para resucitar a uno que otro campeón olvidado y una flamante galaxia con grandes posibilidades estratégicas, en la versión 10.16 llegan adorables espíritus del más allá para luchar a tu lado. También revisaremos las últimas noticias del campeonato mundial de TFT y te diré cómo puedes ser parte de la histórica gran final. Sin más preámbulo, ¡vamos a los cambios! En este parche nos despedimos de la galaxia Cúmulo Estelar y damos la bienvenida a una nueva galaxia. Aunque su nombre no es muy bonito, estoy segura que te enamorarás del mundo chatarra. Si te toca visitarlo, al vender un campeón con objetos equipados, en lugar de recuperar el objeto completo, recibirás sus componentes. Esto abre nuevas posibilidades para recombinar las partes en nuevos objetos y transformar tus composiciones a media partida. ¿Tú cómo le sacarás provecho? Zed es una pieza clave para los infiltradores, especialmente en el juego temprano. Así que para darle una ayudita a su sinergia, aumentamos el porcentaje de robo de daño de Zed. Lento pero seguro es el nuevo lema de Jin. Con un cambio que lo hace más fiel a su fantasía y refleja mejor su estilo de juego en League of Legends, disminuimos su velocidad de ataque a cambio de una mejora a su daño. Además de la mejora que reciben los piratas espaciales en este parche, Gangplank disfruta de un aumento a su daño de habilidad. Este buff lo hace efectivo incluso sin sus colegas saqueadores. Aunque hay muchos campeones que recibieron mejoras a su grado 3, uno de los que más notarás es Es Real. Gracias a su daño de área, el aumento al daño de su habilidad le vendrá bien a los cronos y pistoleros. Otra beneficiada en su máximo grado es Riven. Al ser una unidad de costo 4, no es fácil conseguir una Riven de grado 3, pero creemos que el aumento en su daño y tamaño de su escudo hará que valga la pena el esfuerzo. No te dejes engañar. Aunque la disminución en el tiempo de activación del efecto de los cronos podría parecer una mejora pequeñita, conforme avance la ronda seguro sentirás el poder de sus múltiples acumulaciones. Notamos que a pesar de los buffs recientes a la sinergia, los piratas espaciales seguían brillando por su ausencia. Con un aumento en la probabilidad de obtener objetos en el grado 2 de la sinergia, esperamos que más estrategas se animen a probarlos. Además de estos ajustes, varias sinergias recibieron mejoras en sus máximos grados para que se sientan verdaderamente OP. ¡Lánzate a la convergencia para probarlas! Hora de equilibrar algunos objetos. El primero es la mano de la justicia, cuyo efecto de curación anterior era demasiado débil. En lugar de otorgar puntos de vida fijos por impacto, ahora concede un porcentaje de curación respecto al daño tanto de los ataques básicos como de las habilidades. Pruébalo en pistoleros y asesinos para mejorar su supervivencia. Otro objeto optimizado es la sable pistola Hextech. Ahora, si la curación supera el máximo de vida de su portador, esta se convertirá en un escudo de hasta 400 puntos. De esta forma, si no recibes golpes los primeros segundos de la partida, el efecto del objeto seguirá siendo útil. Por último, aumentamos la probabilidad de desarmar del rompeespadas. Es hora de probar este buff equipándolo en tus espadachines o pistoleros. Flor espiritual está por llegar a nuevos rincones del universo. Escondidos en oscuras nebulosas y detrás de las estrellas más brillantes, los nuevos mini espíritus de la convergencia se mueren de ganas por acompañarte en el campo de batalla. El primero es un antiguo conocido que te invita a explorar la dualidad espiritual. Blanco como la nieve y con un símbolo místico sobre su frente, Colinube Kanmei es un adorable espíritu benévolo que salta del más allá para guiar y proteger a los estrategas más virtuosos. Pero para todo Jing, Ayunjang y su oscura contraparte Colinube Akana disfruta más de las caóticas travesuras en la convergencia. Su pelaje púrpura combina perfecto con los temibles ejércitos estrella oscura con los que te gusta aplastar al enemigo. Y que sería un festival espiritual sin una versión de la mini leyenda más icónica de TFT. Convertido en un samurái sagrado, disfruta a Emplumadín en sus versiones Kanmei y Akana. Solo esperamos que no se haga daño con esa katana. Aunque sea de madera. Lo mejor de todo es que podrás adquirir la versión de una estrella de tu mini leyenda flor espiritual favorita directamente. Nada de estar probando suerte con los huevos de mini leyenda. Si últimamente has escuchado más dududungas que de costumbre, no es coincidencia. Las finales regionales del campeonato de TFT están en boca de todos. Recientemente coronamos al top 4 de las. Así que aprovechamos para felicitar a Cupiditas, Ragiolas, El Pepi y Altenaue. No olvides que el próximo martes 11 de agosto descubriremos quiénes son los 4 mejores de LAN en su respectiva final regional. Con ello completaremos el roster de competidores para la gran final latinoamericana este 18 de agosto, donde solo dos de ellos conseguirán su boleto para representar a Latinoamérica en el campeonato mundial de TFT. Ah, y recuerda que puedes apoyar a todos nuestros participantes a través del Dududunga Challenge, en donde tu creatividad no tiene límite. Grábate bailando con este ritmo pegajoso o crea el nuevo meme de moda. Elegiremos a los mejores para formar parte de la transmisión de nuestra gran final. Conoce los detalles de la convocatoria en el enlace de la descripción y nos vemos en la final el 18 de agosto. ¡Uf! Ahora sí me fui de largo, estrategas, pero es que a veces me gana la emoción con tantas novedades. ¿Ya tienes un favorito para el campeonato de TFT? ¿Cuál de las nuevas leyendas conquistó tu espíritu? Recuerden que siempre estamos atentos a tus comentarios, incluso los de dolor cuando nerfean a tu sinergia favorita. Por lo pronto, graba tu video del Dududunga Challenge, ponte de acuerdo con tus amigos para ver la gran final de TFT y nos vemos en el próximo Actualizando.